Where is the trap? En la escena, Surkrit Family Una vez más, sin descaro alguno Hoy, hoy El chamaco, el que tiene lírica para rato 17 años tengo y un yo lo sigo contando He visto gente señalando lo que yo estoy controlando También veo como en mi barrio gente están matando Paso mi vida viviendo en Alajuelita Un barrio hermoso pero en cada esquina se ve un pinta Una cara siempre es una nueva historia Unos que la pulsean mientras otros roban joyas Y controlan, administran y reparten drogas Pelean su plaza como si le tocaran las bolas Otros muy pegados con la queta y una embolia Con los ojos en blanco sujeta se vuelve sola Se descontrola como Huila en el chante sola Y la mayoría siempre el colegio abandona Unos buscan bretes mientras otros venden drogas Y una madre preocupada que en su cuarto los llora Como en todo barrio nunca falta el sapo El que critica sin estar Y en los zapatos del contrario Tal vez necesidad está pasando Pero nunca les importa siguen fucking señalando Mi nickname Kush Mi padre me puso Byron Y me enseñó lo duro que es Estar breteando cuando no estaba estudiando Yo no pude estar de vago Y otros vagos mantenidos por piedra Sus cosas empeñando Andé con lobos y ahora usted aprende Yo anduve con la manada y quedé loco de la mente Usando mi letra yo getto presente Y ahora yo escribo letras para mi gente Ayudaría, daría Escucha a mi amigo, Dios no te ha abandonado Solamente no lo sueltes y parate de su lado De ti no se ha olvidado Lo dice JMC De donde me has sacado Confía en el señor Tú podrás lograrlo Si tú que estás sufriendo Dale gracias a Dios que estás viviendo Yo recuerdo esos días Tenas niñas que yo tenía Jugaba bola todos los días Recuerdo como mi vida crecía Poco a poco me iba hundiendo en la porquería Mi tarro de cemento y mi trapo de cine Mi amigo de todo el día Hago un poco de memoria Recuerdo como matones del barrio Quisieron hacer historia Menospreciando de alguna manera De alguna forma Siempre humillando Su ego exaltando Pero limpia tu madre Porque en ella me lo estoy Cuando vengo ya rapeando Hablo la verdad al puro Chile Y es lo que usted está escuchando Chanto Chanto